Yo llegué a un punto en una ocasión donde yo pensé que más o menos era un buen conocedor de los bosques. Ustedes saben, cazaba tanto. Yo pensé, yo simplemente soy a prueba de engaño. Nadie me va a... Ustedes no me podían perder. Mi mamá era medio india y yo amo eso. Oh, hermano. Ustedes no me pueden perder en los bosques. Yo sé dónde me encuentro. Y salí, mi luna de miel, como que le hice un poquito de trampa a mi esposa. Le dije a ella, tú sabes, amor, sería una buena cosa que nos casáramos el 23 de octubre. Por supuesto, eso es cuando el Señor me dijo que lo hiciera. Y yo pensé, ahora, para una pequeña luna de miel, yo ahorré mi dinero y la llevaré a las cataratas del Niágara e iremos a las Adirondack y cazaré un poco, ¿ven? Así que la llevé a ella y a Billy, él solo, era un pequeñito. Y así que yo tenía que llevarla a una luna de miel y fue en un viaje de cacería también. Ustedes saben. Así que, así que yo pensé que esa sería una buena cosa de hacer. Y así que yo la llevé allá y él... Yo le escribí al Señor Denton, el guardabosques, y nosotros íbamos a la montaña Hurricane. Y yo dije, Señor Denton, voy a ir, quiero cazar algunos osos con usted este otoño. Y él dijo, está bien, Billy, ven. Así que él dijo, yo voy a estar allá en una cierta, cierta fecha. Pues mi esposa y yo llegamos un día antes y Billy... Y así que la cabaña estaba cerrada y había un pequeño cobertizo más atrás en el bosque. Donde el hermano Fred Sothman y yo fuimos no hace mucho tiempo y estuvimos de pie allí. El Espíritu Santo, yo lo vi a él de pie allí, esa luz amarilla moviéndose alrededor en el arbusto, y Fred de pie allí mismo. Él dijo, ven aparte, yo quiero hablar contigo mañana. Dijo, ten cuidado, ellos prepararon una trampa para ti. Dijo, estate alerta. ¿Es correcto eso, hermano Fred? Y yo fui y le dije a centenares de personas esa noche allá en Vermont. Yo dije, hay una trampa preparada para mí, yo voy a verla, yo no sé dónde está. Y a la siguiente noche, allí vino, allí estaba. Dijo, esta es la trampa que ha sido preparada, sí señor. Pero el Espíritu Santo me dio en lo que debía hacer, y ojo hermano, eso fue exactamente correcto. Oh, muchos de ustedes saben lo que era. No tengo tiempo de contarlo. Pero parado allí, en ese lugar, en esa ocasión, se empezó a poner frío ese día. El señor Denton iba a llegar al día siguiente. Yo dije, tú sabes, cariño, sería bueno si yo consiguiera un ciervo grande para llevarlo a la casa. Yo dije, hicimos, yo tuve que ahorrar estos centavos y nos acabamos de casar. Y yo dije, obtendríamos nuestra carne para el invierno si consigo una pequeña casa hoy. Y ella dijo, pues ve, Billy. Dijo, ahora recuerda, yo nunca he estado en estos bosques, dijo ella. Ella estaba como a 25 millas arriba en las montañas, ustedes saben. Y ella dijo, yo no sé nada acerca de esto. Y ella dijo, así que yo. Y yo dije, pues ahora recuerda, fue hace dos años que maté a aquellos tres osos. Eso fue allá atrás, sobre la cumbre de la montaña allá. Ahora conseguiré un ciervo grande y conseguiremos algún oso. Y dije yo, tendremos nuestra carne para el invierno. Pues eso sonó muy bien, ustedes saben. Y recogimos zarzamoras y conseguimos nuestro carbón para ese invierno. Y así que entonces, Billy las vendió en Meda y yo las recogimos una tarde después que yo había salido de mi ronda. Así que entonces yo, yo dije, pues voy a recoger mi rifle, iré por aquí. Yo dije, hay mucho venado aquí, hallaré uno. Y yo dije, tú sabes, dije yo, entonces lo mataré. Y yo dije, pues estaré de regreso dentro de poco. Ella dijo, muy bien. Así que cuando me puse en camino, estaba más o menos bajo. Y si alguno de ustedes de New Hampshire y allá arriba, en New England, saben lo que significa cuando esa neblina baja o en cualquier otra parte en las montañas. Uno no sabe dónde está, eso es todo. Uno no puede ver su mano delante de uno. Así que entonces, empecé a bajar a través de una especie de claro. Bajé y pasé por encima al otro lado de la cumbre y salí. Y vi una pantera, así la llamarían ustedes, en esta parte del país. Nosotros la llamamos en el oeste, un puma. Ellos le llaman, allá arriba, un león de montaña. Todos son el mismo animal. Realmente, lo que es, es un puma. El mismo gato, como de nueve pies de largo, pesa como ciento cincuenta a doscientas libras. Él cruzó el camino y me coloqué el rifle rápidamente, no lo suficiente rápido para dispararle. Bueno, seguí subiendo, pasando al otro lado de la colina, persiguiendo a este puma, observando las hojas, donde se había movido, ustedes saben. Yo lo podía oír, él tenía cuatro patas. Yo sabía que él no era un animal de dos patas, sus cuatro patas. Y sabía que no era un venado, porque un venado pisotea. Y él se deslizaba muy fácilmente, el gato, ustedes saben, de esa manera. Y un oso arrastra sus pies cuando camina. Y así que yo sabía que debía de ser un puma. Y él estaba detrás de un tronco, y yo no lo vi, hasta que apenas le eché una ojeada, desapareció. Y yo observé la manera en que él desordenó las hojas, ustedes saben, arriba en la cumbre de la montaña, y hacia abajo de esta manera. Y yo no estaba observando esa nube que venía todo el tiempo, ustedes saben, la neblina bajando. Bajé sigilosamente, pasé a través de un gran valle, y bajé entrando a los gigantes, siguiendo a este puma. Yo pensé, lo voy a matar después de un rato. Yo veía un lugar, y corría subiendo a un lugar alto, y miraba alrededor así, y echaba una ojeada alrededor para ver si lo podía ver. Escuchaba atentamente, y me bajaba, bajaba de nuevo, sigilosamente. Uno podía oír la maleza quebrándose, muy adelante de él, mientras avanzaba. Ven, él iba por los árboles entonces, para que yo no pudiera rastrearlo. Ven, él se puso inteligente, se subió a los árboles, y saltaba de árbol a árbol. Entonces, él sabía que yo no podía rastrearlo allí. Oh, yo pensé, oh, qué más da. Y comencé a subir de regreso por el cañón, y olfateé un oso, un oso macho. Yo pensé, ahora, lo voy a matar, hombre, eso es bueno. Yo olfateé de nuevo, y seguí un poquito más lejos, y vigilé en espera de toda clase de señales y todo. No podía ver nada. Me di vuelta de regreso, y bajé por el otro lado de la montaña. Y entonces comencé a notar, se estaba poniendo un poquito neblinoso. Y yo olfateaba de nuevo, él estaba en el aire, en alguna parte. Yo dije, no, ahora, lo que sucedió, el viento venía de este lado, y yo capté que el olor del oso venía de aquel lado, y yo ahora he cruzado, y el viento viene de esta otra dirección. Así que tengo que regresar a donde olía al oso la primera vez, y empezar desde allí. Y camino de regreso, miré a través del cañón, vi los arbustos moverse. Y cuando miré, algo negro se movió. Yo pensé, allí está. Yo cargué un cartucho en el rifle rápidamente, y me quedé quieto. Y cuando se movió, era un enorme ciervo, uno enorme. Yo pensé, eso es exactamente lo que yo quería, de todas maneras. Maté al ciervo. Yo pensé, vaya, yo nunca me fijé que estaba un poco. Para cuando lo preparé, miré. Me limpié mis manos, y limpié mi cuchillo, lo guardé de nuevo. Yo pensé, alabado sea Dios, gracias a Dios, Dios mío, Dios mío, me ha dado mis ganas, y alabado sea Dios. Yo pensé, alabado sea Dios, gracias Señor Jesús, Tú me has dado mi carne para el invierno, alabado sea Dios. Y agarré mi rifle, yo pensé, yo ahora regresaré directamente subiendo por el cañón. Yo dije, mira aquí hombre, una tormenta viene. Es mejor que yo me vaya de aquí, y regrese allá con Meda y demás. Tengo que darme prisa. Me fui subiendo por el cañón, me desabroché mi chaquetón rojo, y yo iba corriendo por el cañón así alrededor. Cuando menos lo esperaba, yo pensé, oh, ¿dónde di vuelta? El viento ya había bajado, los árboles se tocaban. Yo pensé, ¿dónde di vuelta? Di vuelta alrededor, yo sabía que llueve directamente a la montaña Hurricane. Pero me detuve por casualidad, y yo estaba sudando, pensé, ¿qué pasa aquí? Salí hace media hora, o tres cuartos, y yo no puedo encontrar el lugar en donde di la vuelta. Miré hacia arriba, y allí estaba colgando mi venado. Yo estaba exactamente en el mismo lugar. Pues emprendí el camino de nuevo. Yo pensé, esta vez lo voy a lograr. Yo simplemente no me estaba fijando. Yo observé todo movimiento por donde quiera, observando. Yo continué buscando, buscando, buscando. Esas nubes venían, y yo sabía que una tormenta de nieve venía en camino. La neblina estaba baja. Y entonces, yo comencé a notar. Yo pensé, iré un poco más lejos. Seguí, 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 seguí. Y yo pensé, pues, ¿esto es extraño? Parece como que ya he visto este lugar antes. Y allí estaba colgado mi venado. ¿Ven? ¿Saben ustedes en qué estaba yo? Los indios la llaman la caminata de la muerte. ¿Ven? Uno está caminando en un círculo, dando vueltas y vueltas. Pues, yo pensé que yo era un guía demasiado bueno para perderme alguna vez. ¿Ven? Nada tenía que decirme de los bosques. Yo sabía cómo ir de un lugar a otro. ¿Ven? Y comencé de nuevo, yo dije, yo no puedo cometer este error. Y regresé otra vez. Yo subí por el cañón un pequeño tramo, para entonces el viento ya había comenzado a soplar. Oh, hermano, nieve por todas partes, ya casi oscurecía. Y yo sabía que Meda moriría esa noche en el bosque. Ella no sabía cómo cuidar de sí misma. Y Billy tenía poco más o menos cuatro años, tres años. Just a little bitty thing. Y Billy tenía poco más o menos cuatro años, tres años, una cosita pequeñita. I thought, what will they do? Y yo pensé, ¿qué van a hacer ellos? Well, I got up as far as I get some moss bit. I thought, I'm in a flat somewhere and I can't see nothing. It's all foggy. That's going around now. Pues yo llegué hasta allí y pisé un lecho de musgos. Yo pensé, yo estoy en un lugar plano en alguna parte y no puedo ver nada. Está todo nublado. Yo estaba dando vueltas. Por lo general, yo me hubiera encontrado un lugar y me hubiera resguardado allí. Si yo tuviera a alguien conmigo. Yo me hubiera resguardado y hubiera esperado hasta que la tormenta terminara un día o dos y saldría. Cortarme un pedazo de venado sobre mi espalda y entraría, comería, y lo olvidaría. Pero uno no puede hacer eso y su esposa y su bebé están allá, afuera en el bosque, pereciendo, ¿ven? Así que empecé a pensar, ¿qué puedo hacer? Así que fui un poquito más lejos. Y yo pensé, ahora, espera. Cuando yo crucé por ese primer valle, el viento me pegaba en la cara, así que yo debo haber venido en esta dirección. Yo tengo que venir en esta dirección. Y me había internado muy adentro en Los Gigantes, pero no sabía dónde estaba. Yo dije, oh, yo empecé a ponerme nervioso. Y yo pensé, espera un momento, Bill. Y yo pensé, espera un momento, Bill. Tú no estás perdido tratando de engañarme a mí mismo. Uno no puede engañarse. No, no. Esa conciencia interior le dice a uno que uno está errado. Oh, ustedes. Ustedes tratan de decir, oh, yo soy salvo. Yo voy a la iglesia. No se preocupen. Ustedes esperen hasta que ese lecho de muerte venga. Y ustedes sabrán que es diferente. Su conciencia les dice. Algo dentro de ustedes les dice que están errados. ¿Ven? Ustedes saben que si ustedes se mueren, no pudieran encontrarse con un Dios Santo. Como lo vimos a él anoche, que aún los santos ángeles tienen que cubrirse el rostro para pararse delante de él. ¿Cómo se van a parar ustedes, aparte de que la sangre de Jesucristo los cubra? Yo pensé, oh, lo lograré. Empecé a caminar. Y me di cuenta que oía algo continuamente. Entonces, me puse nervioso. Y pensé, ahora, si yo hago eso, me voy a volver loco. Eso es usualmente lo que hace un hombre perdido. Él se vuelve loco en el bosque. Entonces, él toma su rifle y se dispara, o cae sobre una zanja y se quiebra su pierna. Y ahí se queda. Él muere allí. Así que pensé, ¿qué voy a hacer? Así que empecé a caminar. Y yo oía algo continuamente diciendo, yo soy un pronto auxilio en tiempo de tribulaciones. Y yo solo seguí caminando. Yo pensé, ahora yo sé que me estoy volviendo un poquito loco ahora. Estoy oyendo una voz hablándome. Yo seguí caminando y eso, silbando, ustedes saben. Y yo pensé, ahora, yo no estoy perdido. Tú sabes dónde estás, hombre. ¿Qué pasa contigo? Tú no te puedes perder. Tú eres un cazador demasiado bueno. Tú no te puedes perder. Jactándome de mí mismo. Ustedes saben, tratando de engañarme a mí mismo. Uno no puede engañarse. Aquí muy abajo, hay una ruedita moviéndose diciendo, hombre, estás perdido. Y tú sabes que lo estás. Ven, estás perdido. Yo seguía adelante. Oh, yo no estoy perdido. Yo voy a estar bien. Voy a encontrar mi camino de salida. Las cosas comenzaron a verse extrañas. Los vientos acercándose. La nieve empezó a volar. La nieve empezó a volar. La nieve como en forma de gránulos. Nosotros la llamamos escupiendo hacia abajo. Y yo pensaba en mi esposa y en el bebé. Y yo pensaba en mi esposa y en el bebé. Yo no estoy. Yo pensé, oh, hermano. Directamente yo escuché eso de nuevo. Dijo, yo soy un pronto auxilio en tiempo de tribulaciones. Y yo era un ministro del evangelio en ese entonces predicando aquí mismo en el tabernáculo. Así que pensé, pues, ¿qué puedo hacer? Me detuve, miré a todas partes y ahora ya había neblina abajo. Yo, eso era todo. Nada se podía hacer entonces. Yo pensé, oh, ¿qué puedo hacer? Yo pensé, señor, no soy digno de vivir. Yo he tenido demasiada confianza propia. Yo pensé que era un cazador, pero no lo soy. Y, hermano, yo siempre he confiado en él. Disparando, yo he alcanzado récords allá. Y un pescador, soy uno malo, pero yo siempre he confiado en él. Tirador, soy un mal tirador, pero él me ha permitido hacer récords mundiales en eso, ¿ven? Matar venados a 700 a 800 yardas. Llevé un rifle allá arriba y maté 35 cabezas de caza sin fallar un solo disparo con él. Solo lean eso en cualquier parte, si pueden, ¿ven? No soy yo, es él. Yo he confiado en él. Ahí estaba yo. Yo pensé, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Yo seguía eso acercándose, acercándose. Yo soy un pronto auxilio en tiempo de tribulación. Un pronto auxilio. Yo pensé, ¿es ese Dios hablándome? Me quité mi sombrero. Yo tenía mi sombrero de patrullar, un pañuelo rojo envuelto a su alrededor. Lo puse en el suelo. Me quité mi chaqueta, estaba húmeda. Yo puse mi chaqueta en el suelo. Puse mi rifle contra el lado de un árbol. Yo dije, Padre Celestial, ahora me estoy saliendo fuera de mí mismo. Estoy oyendo una voz hablándome. ¿Eres tú? Yo dije, Señor, voy a admitirte a ti que no soy un cazador. Yo no puedo encontrar mi camino. Tú tienes que ayudarme. No estoy seguro de vivir y de hacer las cosas que he hecho. Venir aquí y pensar que no sé mucho de que nunca se pierda. Necesito, Señor. Yo no soy digno de vivir y haciendo las cosas que he hecho, viniendo aquí y pensando que yo sabía demasiado al respecto para perderme. Te necesito, Señor. Mi esposa es una buena mujer. Mi bebé, mi niñito. Su madre ya partió y ella está tratando de ser una madre para él. Y me acabo de casar con ella. Y aquí está ella, una jovencita, ahí en el bosque. Ambos van a morir esta noche. Ese viento va a bajar como a 10 grados bajo cero. Y ellos no sabrán cómo vivir. Ellos van a morir esta noche. No permitas que mueran, Dios. Llévame a ellos para que pueda ver que no mueran. Estoy perdido. Estoy perdido, Dios. Yo no puedo encontrar mi camino. ¿No me vas a ayudar? Y perdóname por mi propio modo de serpiente. No puedo hacer nada sin ti. Tú eres mi guía. Tú me ayudas, Señor. Y perdóname por mi manera egocéntrica. Yo no puedo hacer nada sin ti. Tú eres mi guía. Tú ayúdame, Señor. Yo me levanté y dije, amén. Picked up my handkerchief, my coat. Picked it up, put my hat back on. Picked up my gun. Recogí mi pañuelo, mi chaqueta. La recogí. Me puse mi sombrero de nuevo. Recogí mi rifle. Yo dije, ahora me voy a dirigir en la mejor manera que conozco de irme, según lo mejor de mi entendimiento. Y iré recto en una dirección, porque estoy caminando alrededor de un círculo en alguna parte. Yo no sé dónde. Pero iré en la dirección que tú me digas, Señor Dios, mi guía. Comencé a caminar en esta dirección. Yo dije, ha llegado el momento y yo mismo tengo que hacerme creerlo. Voy a ir en esta dirección. Voy a ir recto en esta dirección. No me voy a desviar. Yo me voy en esta dirección. Yo sé que estoy correcto. Yo me voy en esta dirección. Si yo me hubiera ido en esa dirección, yo me hubiera dirigido a Canadá. ¿Ven? Just then I felt something touched me on the shoulder. A hand. It felt like a man's hand. So quick I turned around to look. En ese mismo momento, yo sentí que algo me tocó en el hombro. Una mano se sintió como la mano de un hombre, tan rápido que yo di la vuelta para ver. No había nadie parado allí. Yo pensé, ¿qué fue eso? Aquí está la Biblia puesta delante de mí. Dios, mi guía y juez, está parado aquí. Yo solo miré hacia arriba y directamente en esta dirección. Esa neblina se aclaró al grado que pude ver la torre en la cumbre de la montaña Hurricane. Alejándome directamente de ella, a lo mejor de mi habilidad para cruzar. Yo me estaba alejando de ella, para entonces estaba haciendo muy tarde en la tarde. Yo me di vuelta muy rápidamente, dirigiéndome de esta manera. Yo tomé mi sombrero y levanté mis manos. Yo dije, guíame hasta allá, Dios. Me puse en marcha. Tuve que ir directamente subiendo por acantilados y todo para llegar allá, más tarde y más tarde. Entonces oscureció. Venados estaban brincando enfrente de mí y todo. Yo no podía pensar en nada, sino en mantenerme en una dirección, subiendo esta montaña. Y yo sabía que si yo podía llegar a la torre, el señor Denton y yo, yo ayudé a poner la línea esa primavera. Nosotros fijamos el alambre telefónico desde la montaña Hurricane hasta abajo, como tres millas y media o cuatro millas, hasta el campamento. Y bajaba por una veredita, pero con la nieve allí, uno no podía distinguir la vereda. Y el viento soplando y todo, estaba oscuro y una ventisca, y yendo, uno no podía distinguir dónde estaba uno. Pues la única cosa que yo sabía que podía hacer después de que oscureció, y yo no sabía, yo sé que iba en una dirección y subiendo directamente la montaña. Porque yo debía subir a la montaña, y la torre estaba exactamente en la cumbre de la montaña, y yo tenía como seis millas para llegar a ella. Solo piense, esa neblina aclarándose, seis millas, solamente un hueco, al grado que yo podía verla. Y entonces yo, yo había cargado mi rifle en esta mano, y mantuve esta mano arriba, porque yo había fijado él, el alambre en los árboles, así, yendo hacia abajo, los alambres telefónicos a la cabaña, para que él pudiera hablarle a su esposa, y entonces llamar desde ahí, desde la montaña. Y yo le iba a ayudar a quitarla ese otoño. Y yo tenía mi mano levantada de esta manera, diciendo, oh Dios, permíteme tocar esa línea. Caminaba, y mi brazo se ponía tan dolorido, cansado, casi no podía sostenerlo, y tenía que bajarlo. Y cambiaba el rifle, y lo ponía en esa. Me regresaba un par de pasos para estar seguro de no fallar en tocarla. Entonces levantaba mi mano, comenzaba a caminar, a caminar. Estaba haciéndose tarde, oscuro, el viento soplando. Oh, I grabbed a hold my limb, I said, that's it. No, that's not it. Y yo agarraba una rama, yo decía, esa es. No, esa no es. Oh, you don't let it give an uncertain sound. Oh, da, no permitan que dé un sonido incierto. Después de un rato, cuando ya casi estaba listo para darme por vencido, mi mano tocó algo. Oh, hermano. Yo había sido hallado cuando estaba perdido. Yo me agarré a ese alambre. Yo tiré mi rifle al suelo, me quité mi sombrero de mi cabeza, y me quedé allí. Yo dije, oh Dios, qué sensación es ser hallado cuando uno está perdido. Yo dije, hasta abajo, al final de este alambre, yo no lo voy a soltar. Me agarraré a este alambre, me guiará directamente a donde está todo lo que es apreciado para mí en esta tierra. Está allá abajo. Mi esposa y el bebé desesperados, no sabiendo dónde estoy, no sabiendo cómo hacer un fuego, no sabiendo qué hacer, y los vientos soplando, y las ramas quebrándose, y cayéndose de los árboles. Yo no me atrevía a soltar ese alambre. Yo agarré ese alambre hasta que me guió directamente a donde estaba todo lo que es apreciado en la tierra para mí. Esa fue una experiencia horrible, y una gran experiencia para encontrar mi camino para salir, pero eso no fue en la mitad de él. Esa fue una experiencia horrible, y una gran experiencia para encontrar mi camino para salir, pero eso no fue ni la mitad de ello. Un día, yo estaba perdido en pecado. Yo fui de iglesia en iglesia, tratando de encontrar algo. Yo fui a los adventistas del séptimo día. Ellos me dijeron, guarda el día de reposo, deja de comer carne. Yo fui a la iglesia bautista, primera iglesia bautista. Él dijo, solo levántate y diles que tú crees a Jesucristo, el Hijo de Dios, y te bautizaré. Eso es. No había nada. Pero un día, en un pequeño cobertizo para guardar carbón, yo levanté mis manos, agarré algo, o, permítanme decir, algo me agarró a mí. Era una línea de vida, el guía. Y él me ha guiado a salvo hasta aquí. No voy a quitar mi mano de ese alambre. Yo me estoy agarrando de él. Dejen que, credos, las denominaciones, hagan lo que ellas quieran. Me estoy aferrando del guía. Porque todo lo que haya habido alguna vez en la tierra, y todo lo que está en el cielo, que siempre tiene un significado precioso para mí, está al fin de esta línea. Él me ha traído a salvo hasta aquí. Yo confiaré en él, el resto del camino. Cuando él venga, el Espíritu Santo, él os guiará, y os dirigirá a toda. Amigos, me ha traído hasta donde estoy hoy. Me ha hecho lo que soy. Yo con mucho gusto puedo presentárselos a ustedes. Es el único guía del que yo sé algo, para aquí, en la tierra, o allá arriba. Él es mi guía cuando yo voy a cazar. Él es mi guía cuando voy a pescar. Él es mi guía cuando hablo con alguien. Él es mi guía cuando predico. Él es mi guía cuando duermo. Y cuando llegue a morir, él estará parado allá en el río. Él me guiará a través del camino. No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu bar y tu callado me corregirán, me guiarán al otro lado del río. Oremos. Padre Celestial, estoy tan agradecido por el guía, el que me guía. Oh, algunas veces, Padre, yo no lo puedo escuchar alrededor de mí. Oh, algunas veces, Padre, yo no lo puedo escuchar a él alrededor de mí. Me da miedo. Yo lo quiero a él cerca de mí, porque no sé en qué momento voy a llegar al río. Yo quiero que él esté cerca de mí. Nunca me deje, Señor. No puedo hablar, no puedo predicar, no puedo pescar en la ribera, no puedo manejar mi carro. No hay nada que pueda hacer sin ti. Tú eres mi guía. Tú eres mi guía. Cuán contento estoy de decirle a esta congregación esta noche, cómo me has guiado tú en todas estas cosas, cómo me has traído tú. Yo estaba pensando el otro día, no hace más de unos cuantos años, parado aquí en la calle, y debido a que mi familia había hecho mal, nadie me quería hablar. Yo estaba solitario, queriendo tener compañerismo, nadie quería tener nada que ver conmigo. Ellos decían, su papá es su contrabandista de licor. Y, Señor, así que nadie me hablaba, y yo amo a la gente. Pero un día, cuando eché mano de esa línea, Ahora pienso, Señor, que tengo que escabullirme y salir al campo para poder descansar un poco. ¿Qué lo hizo? No personalidad, no educación, no tengo ninguna. Pero fuiste tú, Señor. Tú, Señor. Pero fuiste tú, Señor. Tú, Señor. Tú me has permitido pegarle al blanco, tú me has permitido pescar los peces grandes, porque tú sabías que yo quería hacerlo. Tú me diste padres y madres, tú me diste hermanos y hermanas. Tú me diste mi salud, tú me diste una esposa, tú me diste familia. Tú eres mi guión, Señor. Tú eres mi guía, Señor. Let me hold your hand. No never let me turn loose. Permíteme coger tu mano. Nunca me permitas que me suelte. If one hand gets worried, I just change hands. Si una mano se cansa, simplemente cambiaré de manos. Help me, Lord. Ayúdame, Señor. Y ahora que cada uno aquí eche mano de esa misma línea de vida, Señor, el Espíritu Santo, el cual es nuestra vida, el recurso dador de vida. Y que nos guíe a todos a esa tierra feliz allá, donde los trabajos de la vida ya pasaron y nuestro trabajo en la tierra ha terminado. Y entonces ya no habrá vejez, no habrán personas débiles. No habrá noches de fatiga, ya no se llorará ni se orará. Ya no habrá llamamientos al altar, pero seremos jóvenes allá para siempre. La enfermedad y el dolor ya no existirán. No habrá más pecado. Viviremos en la justicia de Dios durante todas las edades que es para venir a una eternidad. Ya no habrá pecado y viviremos en la justicia de Dios a través de todas las edades que han de venir, a través de una incesante eternidad. Concedelo, Padre. Concedelo, Padre. Y ahora, Padre, si hay alguien aquí hoy en día, ¿quién nunca tuvo esa vida en nuestra mano? Y ahora, Padre, si hay algunos aquí esta noche que nunca han echado mano de esa línea de vida, que puedan encontrarla ahora mismo. Y que el Espíritu Santo que ha guiado... Y yo puedo decir de todo corazón, con mi mano sobre tu palabra, Él siempre ha estado correcto. Estoy malo muchas veces, pero Él está correcto. Muchas veces yo estoy errado, pero Él está correcto. Déjame que me quedara conmigo, Señor. Déjame que me quedara con Él. Y que otros aquí, que no lo conocen a Él esta noche, que ellos echen mano de su mano incambiable para que ellos puedan ser guiados. Y algún día vamos a llegar al río. También esa mañana va a estar neblinoso. El mar va a estar rugiendo, el Jordán, las grandes olas estrellándose, la muerte ahogando a la vida de nosotros. Pero Dios, yo no tendré miedo. Yo lo resolví hace mucho tiempo. Yo solamente quiero quitarme el yelmo como un guerrero, darme vuelta, mirar hacia atrás por el sendero, para ver a dónde me ha guiado esa línea. Ver todo el campo por el que he pasado, y cada zarzal y cada montón de piedras en las cuales me di, pero agarrando el alambre. Como tú dijiste, el poeta hizo algunos por las aguas y algunos por las inundaciones. Algunos a través de pruebas profundas, pero todos a través de la sangre. Y quiero tomar esta, la antigua espada que me protegió a lo largo del camino, y meterla de regreso en su vaina. Clamaré, Padre, envía la barca al otro lado esta mañana. Yo vengo a casa. Tú vas a estar allí, Señor. Tú lo prometiste. Tú no puedes fallar. Bendice a cada uno que está aquí ahora. Y si ellos no saben cómo agarrar esta línea y nunca la han tocado. May a holy hands raise up now, wanting hands, desiring hands, and touch the life line that will lead them to their heart's desire, perfect peace and satisfaction, rest in Christ. Que manos santas se levanten ahora, manos que quieren, manos deseosas, y que toquen la línea de vida que los va a guiar al deseo de sus corazones, perfecta paz y satisfacción, descanso en Cristo. Con nuestros rostros inclinados, habrían manos que se levantaran y dijeran, permíteme, sostén mi mano. Oh, Dios los bendiga. Cuando el camino se está volviendo triste, precioso Señor, quédate cerca. Cuando mi vida ya casi haya terminado. En el río yo me pararé, guía mis pies, sostén mi mano, toma mi mano, precioso Señor, guíame adelante. Habría otro que levantara su mano, que diga, Señor, yo quiero sentir el toque de la línea de vida esta noche. Quiero sentir que Cristo me ha perdonado mis pecados, y yo quiero sentir que Cristo me ha perdonado mis pecados, y yo quiero ser una nueva criatura desde esta hora en adelante. Dios les bendiga. Pero para ser otro, déjame tocarle a ti, Señor, déjame perderse. ¿Habría otro que diga, permíteme tocarte a ti, Señor, permíteme que yo mismo me pierda? Dios la bendiga, hermana. Déjame perderse y encontrarle a ti, Señor, en ti. Dios les bendiga, y Dios les bendiga. Eso es correcto. Permíteme que yo mismo me pierda, Señor. Permíteme olvidar. Dios lo bendiga, hermano. Permíteme, Dios la bendiga, hermana. Permíteme perder todo mi conocimiento. Dios la bendiga, hermana. No confíe en sistemas hechos por el hombre. Siga al guía. Él la va a guiar a toda la verdad. Guíame, Señor Jesús. Guíame. Dios les bendiga allá atrás. Oh, hay muchas manos que han sido levantadas queriendo salvación. Ahora, mientras estamos, el altar aquí, uno no puede llamar al altar, porque hay gente sentada por todo el altar. Pero Él está ahí mismo. ¿Sabes bien y bien cuando levantas tus manos, algo sucedió en tu corazón? Jesús dijo, Él que oye mis palabras y cree al que me envió, tiene vida eterna. ¿Lo dicen en serio? Entonces aquí está la pila llena de agua. Habrá bastante tiempo para bautismos. Oremos. Nuestro Padre Celestial, este pequeño mensaje entrecortado esta noche, a través de una voz ronca, el Espíritu Santo debió haber salido a alguna parte. Fue a donde estaba su objetivo, y hay muchos, Señor, esta noche, algunos quince o veinte levantaron sus manos que necesitan el guía. Ellos se dan cuenta que están tratando de engañarse a sí mismos. Ellos están tratando de decir, yo estoy muy bien, pero muy abajo, profundamente, ellos saben que no lo están. Y ellos quieren sentirte a ti, Señor. Ellos quieren al guía, ellos quieren enrolarse. Tú nunca tienes existencias excesivas. Ellos quieren enrolarse para este viaje. Ellos no saben cómo llegarlos allá. No uno sabe cómo llevarlos allá. Tú eres el único. Ellos no saben cómo llegar allá. Nadie sabe cómo llevarlos allá. Tú eres el único. Ellos vienen en busca del guía provisto por Dios, el Espíritu Santo. Ellos han levantado sus manos. Oh, Espíritu Santo y guía, vengan a ellos. Oh, Espíritu Santo y guía, desciende sobre ellos. Perdona todo pecado. Perdona sus iniquidades. Llévalos adentro del cuerpo de Cristo esta noche, donde ellos puedan sentir la corriente de Dios fluyendo a través de esa línea que los guiará al Jordán y a través del Jordán a la tierra prometida. Que ellos sigan directamente detrás de la palabra. La palabra dice, arrepentíos y luego bautizados en el nombre de Jesucristo. Que ellos no lo traten de alguna otra manera. Que ellos sigan directamente detrás de la palabra, porque Él es el que va a guiar. Esos son los pasos para subir hasta que podamos echar mano del guía. Concédelos, Señor, que ellos sean tuyos. Están en tus manos ahora como trofeos. No hombre puede los arrepentir. Ellos están en tus manos ahora, como trofeos. Nadie puede arrebatarlos. Yo creo que tú los vas a tomar como gente salva. Yo creo que ellos levantaron sus manos. Ellos no pudieran haber hecho eso por sí mismos, a menos que algo les haya hablado. Ese fuiste tú, Espíritu Santo y guía. Ellos ven que la hora se está acercando. Neblina está viniendo sobre la tierra. Grandes credos y cosas se están uniendo. Iglesias se están confederando, uniéndose. Y oh Dios, cómo están tratando de decir que todo lo que tiene una peculiaridad tendrán que ir a Alaska. Y oh Dios, cómo están tratando de decir que todos los que tienen una peculiaridad tendrán que irse de aquí e irse a Alaska. Y todas estas cosas con las que están amenazando no es nuevo para nosotros. El gran guía nos ha mostrado eso en la senda de la palabra. Solo estamos pasando por esa parte de ella. Padre Dios, tú les hablaste esta noche, y yo te los doy a ti ahora como trofeos de la palabra, en el nombre de Jesús. ¡Gracias! ¡Gracias!